Bueno, estamos en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino, ubicado en Newry 357, junto a la directora de Cultura del municipio, Agustina Barbosa, y Ángeles Conde, de Puro Cuento Teatro, que es autora o responsable de la obra El Bife, que fue ganadora de la fiesta provincial de teatro independiente y que representará a la provincia en el próximo concurso a nivel nacional, y que se estrenará aquí también en la ranchería, el próximo 3 y 4 de septiembre. Agustina, bueno, continúa esta política de ayuda y apoyo a cada una de las expresiones culturales que hay en la ciudad. ¿Cómo surgió este vínculo? Bueno, con Ángeles el vínculo viene de antes, por una cuestión de centros culturales y de apoyo a los centros culturales desde el municipio, con ciertas cuestiones, y cuando nos enteramos, ya lo del Bife lo sabíamos con anterioridad, pero cuando nos enteramos esta mención y este premio que ellos tuvieron, Ángeles vino a nuestra oficina, también con Agustina de Miguel, a charlar en la posibilidad de hacerlo en el teatro de la ranchería, que es un teatro que tiene técnica como para cubrir las necesidades de esta apuesta y de otras, y lo interesante que nos trae Ángeles es que la apuesta de ella no es tradicional. Entonces es una apuesta, valga la redundancia, en todo sentido, por lo que ella hace y por lo que nosotros como municipio podemos hacer, que es justamente abrir nuestras puertas a diversas cuestiones. Así que estamos como contentas, las invitamos a que vengan, no solamente porque haya ganado, sino porque es una apuesta distinta, y uso mucho esta palabra porque me parece que representa lo que ella nos trae y lo que nosotros podemos hacer en diálogo, que es apostar. Ángeles, bueno, felicitaciones por la distinción y el reconocimiento. ¿Qué particularidades tiene esta obra? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Agustina Barbosa, Agustina de Miguel, al municipio de Junín, al CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente, quien nos acompañó desde la instancia regional, y al IND, al Instituto Nacional de Teatro, que es también quien está detrás de todo esto, de la fiesta nacional del teatro, a la que vamos en septiembre a representar a la provincia de Buenos Aires con nuestra obra. Esta obra, que se llama El Bife, que es de mi autoría y bajo mi dirección, tiene la particularidad de ser una obra con una apuesta bifrontal. Esto significa que hay dos espacios escénicos que la gente, el público, en lugar de verla de frente, está inmerso dentro de la experiencia teatral, ubicado a ambos lados de estos dos espacios, generando un pasillo, una especie de corredor, donde también suceden cuestiones que tienen que ver con la teatralidad, donde también acontece el teatro. Entonces, para quien no sabe lo que es una apuesta bifrontal, es eso. Por eso Agustina mencionaba lo de la apuesta. Mi trabajo teatral siempre es de apuesta y de riesgo, digo yo, es trabajo de riesgo en el sentido que siempre es novedoso y sorprendente en cuanto a su construcción y a la forma en que se presentan los materiales escénicos. Así que, bueno, en la ranchería sí vamos a hacer un uso muy particular del espacio, del teatro, lo cual me parece que también está buenísimo en el sentido que, primero que nos abre a la posibilidad de que un espacio tradicional también puede tener otros usos y otras formas de ser abordado. Así que muy agradecides con el teatro y con Cultura y con el Gobierno de Junín que nos permiten hacer este uso tan puntual y particular. Y bueno, para el público es muy novedoso, es muy sorprendente, entonces es una experiencia que realmente les atraviesa. Con el plus de que el tipo de teatro que yo propongo siempre apunta a lo vibracional, siempre apunta a conmover desde los sentidos, a llegar desde los sentidos a los espectadores, no porque no haya un relato intelectual o un relato de la historia que se cuenta, que se pueda comprender y que se pueda disfrutar y uno se lleve, pero me parece que siempre la apuesta es ir al teatro a que nos pasen cosas. Y esa es un poco la idea de la obra, que son dos hombres que intentan sobrevivir en una Buenos Aires devastada, una realidad que les argentines y les bonaerenses conocemos muchísimo, entonces la obra llega realmente porque los discursos y los relatos que se entretejen tienen un montón que ver con nuestra cotidianidad reoplatense. Y bueno, lo hacen de una forma muy particular, tiene el plus de que se trata perspectiva de género en toda la obra de una forma muy generosa y muy cuidada y muy hermosa, que hasta al público por ahí más tradicional le llega y le conmueve porque es una pareja de dos hombres, pero muy sólida, muy humana, muy corrida del estereotipo, muy genuina, que improvisan esta carnicería en lo que en algún momento fue una casa, una casa linda, una casa bien y ahora está avenida menos, destruida en ruinas. Y bueno, y el resto para saberlo van a tener que ir. Recuerda, si querés, la fecha y el horario en que se va a estrenar. Por supuesto, va a ser septiembre, este fin de semana, o sea mañana no, el próximo fin de semana, que ya es el primer fin de semana de septiembre, que es 3, sábado 3 y domingo 4 a las 21 horas en el Teatro de la Ranchería. Y ya estamos vendiendo anticipadas, las pueden sacar a las redes nuestras que son Puro Cuento Teatro en Instagram o en Facebook, Puro Cuento Teatro o, tanto en Instagram como en Facebook, Casa Arte Centro Cultural. Si alguien es más adepto al teléfono, lo pueden hacer al 2-3-6-4-2-2-2-9-3-5. Rebobinan y vuelven a ver a la viejo Sansa el video y anotan el celular.